Allí los suscriptores mandan, ya había loba aquí Allí los suscriptores mandan porque yo es el número uno Aquí ya había loba La mayoría quieren que bailemos, pero Sería bueno No, es que no me gusta tirarme al piso Y él se tira al suelo Bueno, sí Es como si está haciendo piruetas Pero ahorita está limpio, mira, no sé, creo que están retirando No se va a tener que ensuciar todo Ya va a verse ahí Espera unos 20 o media hora que va a tirar al piso Ya ves porque andaba en chores, pues Ahora no ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ahí va a ver! ¡Baila, Jairo! ¡Baila! ¡Esta negra! ¡Baila! ¡Ratón loba! ¡Ratón loba! Eso es el dulcero, por eso que es el rey de la plaza, libertad aquí. Saludos a Don Jorge, dice José Portillo. Saludos a José Portillo. ¿Qué pasó allí? ¿Dejaron bailando solo? No, para que lo llamaron para entrevistarlo. ¿No quiere bailar con él? ¿No quiere bailar? Ah, por eso que yo lo saqué a bailar. Por eso que vos sos el rey de la plaza, porque no te jalaste. No, no, no sé por qué bailar, pero hubiera sido bonito un dúo de los dos. Hubiera encantado mucho. ¿No estés el lobo pelón? ¿Oye el lobo?